Como alcalde del municipio de Turmequé, estamos muy agradecidos con el apoyo oportuno a través de la Policía Departamental de Boyacá, en cabeza de nuestro Intendente Pantarroyo y todas sus unidades. Se ha visto reflejado su apoyo especialmente en los días de mercado, lo cual nos sentimos orgullosos y como alcalde les tengo que agradecer en el día de hoy. Los buenos son los más, yo apoyo a mi policía.